A ese PRI que dio tanto trabajo modernizar y quitar del poder, le encantaba que todo estuviera bajo su control. Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el agua, todo bajo su control, porque en esa forma podía repartir mejor las chambas. Podía tener a más gente rodeándolo y aplaudiéndolo, porque podía tener a más gente que le tuviera que agradecer la chamba que tenía. Exactamente lo mismo está pasando el día de hoy con este nuevo PRI que se llama Morena. Ellos quieren tener control sobre todo y no les conviene que empresas privadas pongan inversiones con panes solares o eólicas o de cualquier otro tipo porque no serían ellos los que las controlarían y habría otros que estarían dando las chambas. Ya no serían chambas dadas por un padrino político, sino serían verdaderos empleos dados por la iniciativa privada. Todo esto no lo quieren aceptar y prefieren contaminar el planeta y romper en forma hostil, agresiva y grosera con acuerdos internacionales para cuidar el planeta que México ha firmado con organizaciones del mundo hoy respetadas y que afortunadamente hoy incluso los Estados Unidos han regresado otra vez a ellas, como el Acuerdo de París del que Donald Trump, otro demagogo, campeón en la demagogia, se había salido. Nosotros los mexicanos no podemos permitir que esto siga sucediendo. No podemos permitirlo desde ningún punto de vista. Por eso cuando vayamos a votar el día 6 de junio tenemos que entender que esa votación va a ser definitivamente a favor de los gobiernos que busquen, o de los representantes de partidos políticos que busquen completamente un planeta más limpio.